y bien mis amigos de Hola Ciudad vamos a compartir con todos ustedes los detalles de lo que sucedió en esta alfombra de los premios Billboard 2015, pero además vamos a saber, todos vemos a las estrellas muy bien vestidos, verdad, muy glamorosos en esta noche, pero que llevan debajo de esa ropa los colores y las sorpresas van a estar a la orden del día, seguro que se lo contamos en esta pieza. Hoy también vengo a bailar a cantar, pero bueno voy a presentar un premio, artista del año debut junto a Plan B y bueno contenta con esta responsabilidad que me está dando Telemundo y los Billboard, pero feliz de hacerlo. Me llaman para dar gala para presentar un premio, un besito. Ya yo gané, estar aquí es ganar, la ropa interior, el rojo, no, no mentira, mentira, no, no es cierto. Pero sí, la ropa interior es algo que me sorprende con esta pregunta porque nunca lo había pensado, tú sabes. Acá, hablando de vestuario, clientes coge la ropa interior ahora que eres una mujer, casa. No usa, no usa, no usa, todos en la oficina lo sabemos. No, es que sabes lo que pasa, que me encantan las marcas esas de la angelita, pero todas las telas esas raras me dan alergia, entonces tengo que dormir sin ropa interior, entonces me da alergia. ¿Dónde? En la, aquí en la cara. ¿Se puede decir que el reggaetón está viviendo un resurgimiento o está viviendo un cambio, experimentando un cambio en opinión de ustedes? Hay un cambio digital, pero estamos bien. Ahora de escoger tu ropa interior, dime, ¿tienes algún color, preferencia? Pues mira, ahorita por la buena suerte traigo morados. Ay, sí. Prontamente me gustaría, la verdad es, ser mamá, la verdad es que sí lo veo como una posibilidad. Mira, te digo algo, yo creo que soy de las que piensa junto a Sebastián que no hay que esperar una fecha especial para ponerse algo, porque si lo esperas te acostumbras, entonces qué rico sorprender a tu pareja, no importa si estás de aniversario, si es el día del día que sea, no importa, tú pum, con tu ropa bien linda y que sea algo espectacular, porque si no la relación se vuelve rutinaria. ¿Color en particular? Sí, blanco. ¿Y alguna vez has tenido algún accidente con alguna novia en la ropa interior? Creo que no, aquella más accidente. ¿Quién estás esperando ver? Quiero ver a JLo, aunque ya la vimos allá en la alfombra, muy hermosa la señora, hermosísima y talentosa, así que muy contenta de poder verla. Y bien amigos, este año la alfombra no fue roja, ni verde, ni morada, fue un cremita tirando blanco, pero la verdad es que los artistas le pusieron muchísimo color a esta entrega de los premios billboardos, por 2015. Ya saben, nosotros les llevamos todas las incidencias de esta noche y los esperamos el próximo año, por supuesto, para contarles todos esos detallitos de glamour y música que los unen en esta noche.